Queremos marcar, porque ya nos acercamos a los 100 días, algo que dijimos al comienzo. Acá trabajamos con sentido de urgencia. La gestión anterior que tuvo el acierto de crear este programa, puso a 32 personas en el sistema a lo largo de 12 meses. 32 personas en el sistema a lo largo de 12 meses, los hemos puesto bien grandes para reconocer el esfuerzo. Nosotros hemos puesto a 632 en dos meses y medio. Creo que eso marca un poco el esfuerzo que queremos hacer. Tenemos el honor hoy día de contar con la ministra Marisol Pérez Tello y queremos que ella empiece con nuestra ceremonia de tachar a los principales detenidos en los últimos días. Marisol, hace unas horas, pensando en que venías, hemos capturado en Huánuco a Diego Rosales Araujo, que fue uno de los presos que fugó del penal de Loroy hace cuatro meses, que estaba requisitoriado por robo agravado. Bueno, te pediría que sea el primero que puedas tachar a la persona que nos pudo ubicar. Le pedimos a la ministra también que por favor tache a Luis Alberto Lazo Muñoz. En el mercado mujer peruano, en el distrito de mayoría de la llamaría del triunfo, de los 63 detenidos, hay nueve mujeres que han sido capturadas. Este señor está, tráfico de listos, fue capturado en la avenida México, en el distrito de Comas. La verdad que siendo el delito de violación de niños tan monstruoso, es muy importante que hayamos agarrado a tantos violadores ya en este programa. Les agradezco muchísimo, siempre hacemos esto y vamos a llegar, nos hemos comprometido a llegar, queremos cumplirlo a 700, o sea aumentar 80 más para el próximo viernes que haremos el balance general de los 100 días en el Ministerio del Interior.